De mi empalga, miramos una termita, muerte, muerte de un curador, un gestor, un saludo. En la tienda de recarán, en mi lado de siendo gente, al entrar un corredero, se mató un hombre valiente, Miguel era un corredor, se atenea que era buen gallo. De la llora del toro, se le destantió el caballo, de la llora del toro corriendo, Miguel lo siguió con ansia, pero no se imaginaba, que era para su desgracia. El caballo era Tordillo, no se les vaya a olvidar, lo arrastró quinientos metros, en un duro pedregal. Desde Don José María, señores, ¿qué ha sucedido? El caballo era Tordillo, no se les vaya a olvidar, a consecuencia del vino. El caballo Miguel en el mancera, ya se acabó su camino. El caballo era Tordillo, el viejo borracho, un escruderio de esquino.